Soy la doctora Mercedes Fernández y hablando un poco acerca del cáncer de piel, tenemos que son tres, el carcinoma vasocelular, el espinocelular y el melanoma. De estos tres, el más común es el carcinoma vasocelular. Para padecer carcinoma vasocelular el principal factor de riesgo es el fotodaño o una exposición solar prolongada a lo largo de la vida. No estamos hablando del sol de ayer o de hace dos días, sino es el sol, sino la radiación solar que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Los principales signos para que podamos detectar un carcinoma vasocelular son una lesión nueva, una pápula de reciente aparición en un área casi siempre que ha recibido mucha radiación solar, es decir, sobre una piel que ya tenga mucha mancha, tanto café como roja. También puede ser una pequeña úlcera que nunca cierra, el sitio de aparición más frecuente es en la cara, pero también lo podemos ver en piel cabelluda, en el cuello, en el tronco y en cualquier otra parte del cuerpo. Y también puede ser una lesión que se observe nodular con borde eritematoso o incluso un poco de color simulando un nuevo lunar, pero que en realidad puede ser una lesión cancerosa. La mayor parte de los carcinomas vasocelulares se curan con un tratamiento quirúrgico, es decir, se somete a un paciente a una cirugía, se quita el tumor y confirmamos por medio de un estudio de patología que no haya quedado ninguna lesión restante. Algunos tipos de carcinoma vasocelular se pueden utilizar algunas terapias de quimioterapia tópica, es decir, en forma de crema, pero eso es en casos muy, muy especiales. El tratamiento de primera elección sigue siendo la cirugía.